Amigas, amigos del Ciudadano, nos encontramos en una edición más del podcast Ciudadano en la que vamos a hablar sobre el Yunque, esta organización de apariencia ultra secreta de la derecha mexicana instalada en Puebla y que ya ha traspasado fronteras teniendo una alta influencia en España. Nos encontramos con Mario Minuti, doctorante en Sociología Política por la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla y tesista de este tema, justamente el tema de tu maestría fue respecto a los estudios acerca del Yunque como una especie de anticipación a la audiencia. Muy brevemente, ¿quién es Mario Minuti? Bueno, pues soy licenciado en Relaciones Internacionales, tengo maestría en Ciencias Políticas, de hecho esa tesis tuvo mención honorífica y bueno, siempre me han interesado los temas de las derechas, fascismo, neofascismo, siempre me he metido en ese tipo de temáticas y bueno, pues llegué al tema del Yunque por azares del destino, estamos en Puebla, pues es algo que todo mundo conoce pero que no se habla mucho, existe una cosa que se llama el Yunque, ¿no? Pero... ¿Por qué el Yunque? ¿Por qué, digamos, entiendo tu influencia que anticipas respecto a los estudios de la derecha en general y naturalmente pues la aproximación directa en Puebla es el Yunque? Pero en términos particulares, ¿qué te interesaba buscar sobre el Yunque? Es una buena pregunta porque de hecho el interés particular era, ¿qué piensan? ¿Qué es lo que creen, no? O sea, ¿por qué están tan convencidos de lo que hacen? Porque uno encuentra un montón de textos sobre el Yunque pero usualmente son periodísticos, ¿no? Entonces a la ligera quieren formar una teocracia, son de ultraderecha, son fascistas, pero yo no había encontrado un estudio que dijera, los jóvenes universitarios que entraron a la UAP y que venían del Instituto Oriente pensaban esto, ¿no? Y por ello se articularon políticamente y por esto hicieron esto. Yo no encontré nada que dijera, bueno, ¿qué es lo que creían estos jóvenes? Solamente pues eran unos reaccionarios, ¿no? Estaba el comunismo, reaccionaron al comunismo, y ya, ¿no? Ese es todo su fundamento, puro reacción. Y dices, no, espérate, aquí tiene una ideología sólida, concreta, que uno puede rastrear durante varias décadas, incluso siglos, de una secuencia ideológica, ¿no? ¿Y cuál es la ideología del Yunque? Bueno, yo a la conclusión que llegué en la maestría fue polémico, pero que su ideología en sus inicios era nacional católica, ¿no? Ramón Plata Moreno, que es conocido como el fundador, técnicamente agarró postulados de Ramiro de Maestu, de un libro que se llama En defensa de la hispanidad, tal cual copió y pegó cosas de Ramiro de Maestu. Y están influenciados, me parece, por tres cosas particulares. Una de ellas es el contexto nacional, dos, el contexto internacional, y tres, el contexto local. Me parece que están influenciados por ello. En el contexto mexicano vienen muy a la mano con lo que fue el conflicto cristero y los sacerdotes jesuitas. Los sacerdotes jesuitas empezaron a incentivar una serie de organizaciones reservadas, secretas, hay ahí todo un punto, que en México funcionaron para combatir un poco la hegemonía nacional revolucionaria, ¿no? Hay varias, que la primera es de 1915, pero por ejemplo, el yunque sale de la Asociación Fraternal de Estudiantes de Jalisco, que son conocidos como los famosísimos tecos, ¿no? Que luego en el Concilio Vaticano II se pelean con el yunque. Pero hay un padre, un sacerdote jesuita particular, que es Manuel Figueroa Luna, que llega al Instituto Oriente y les empieza a decir a chavos de prepa, me parece que esto es fundamental. Comprender que eran adolescentes, llega un sacerdote y les dice, lean este libro, Felipe II, lean este libro de Constantino de Baviera, lean esto, los protocolos de los sabios de Sion. Entonces empiezan a leer una serie de textos que tienen la idea central de que existe una conspiración contra el catolicismo. Una conspiración que a mí me gusta mucho, Manuel, buen día, que te habla de que es como una demonología, ¿no? Judío, mazón y comunista es lo mismo, ¿no? Todos son de Luzbel y todos hay que combatirlos y forman parte de una conspiración. Una idea que replicaban desde el obispado... Judíos, mazones y comunistas. Ese era, incluso leyendo ahí tu tesis, el fundamento de oposición del yunque, ¿no? Estamos en contra de los judíos o de la ideología que representan también los mazones y también los comunistas porque son fieles de Luzbel, ¿nos dices? ¿Cuál era la idea? Ese podría ser una, digamos, una simplificación católica, pero también tiene unas cuestiones políticas. O sea, son cosas del diablo, digamos. Pero, digamos, en una dialéctica católica, bien o mal, digamos, son dos ideas contrapuestas. Pero me parece que... Y la connotación política, ¿cuál sería? La connotación política, uno puede leer, yo sé que a mucha gente le cuesta hacer esto, pero leer las encíclicas papales son brutales, ¿no? Hay encíclicas papales, evidentemente, siempre estuvo en contra del comunismo, inclusive del liberalismo. Hay un sílabus, el sílabus a Rom, que son todas las doctrinas políticas a las cuales desde el Vaticano dicen que el catolicismo no debe estar aparte, de parte de ellos, ¿no? Esta idea de la conspiración judeo-mazónica comunista es compleja, pero funciona políticamente. ¿Por qué? Porque no interesa si el comunismo está dividido en ideologías, si se pelean entre ellos, si los liberales, los mazones. Fue lo que pasó aquí en la universidad. Cuando ellos entran, pues ven que están infiltrados, ¿no? Ven lo que el padre Manuel Figueroa Luna les había dicho, que había labor de comunistas y había labor de mazones. Ellos dicen, pues es la conspiración, ¿no? O sea, no importaba que se estaban peleando los mazones con los comunistas, con los metodistas, los del PRI. No, o sea, para ellos era la conspiración. ¿Por qué? Porque son anticatólicos, ¿no? La conspiración quería derrocar la superestructura del catolicismo, entonces. Digamos, el espíritu católico, ¿no? Que ellos veían que... Y hay que comprender el contexto. En los años 50, pues Puebla, una ciudad creada por y para españoles, fuertemente católica, donde el centro de Puebla era comunidad española, donde venían politizados por la guerra civil española, donde gran parte de esa gente era franquista, sabía cara al sol, haciendo trabajo de campo, pues mucha gente de la tercera edad de la colonia española sabe la canción de la falange, eran a favor de Franco, pero Franco no en un sentido. Hay que comprender que muchas veces la política, pues no todos saben de conceptos políticos ni de doctrina. Una simplificación. ¿Quién salvó el catolicismo en España? Franco. Yo soy franquista, ¿no? O sea, es un reduccionismo, no se pone la doctrina, la democracia orgánica, es que el fascismo no es nacional. No, o sea, una simplificación. Y un impulso emocional también, ¿no? Y digamos, también mucho manejado por cómo se ha manejado la historia, cuáles fueron los recursos. Por ejemplo, un elemento que ha sido central, bueno, fue central en el yunque, fue central en España, fue la politización de la religión. Es decir, politizar la religión con fines muy específicos, que en este caso fue respaldar al caso de Franco, pero también en el caso mexicano fue politizar la religión, ¿con qué? Porque van a venir los comunistas y cuando lleguen los comunistas no vamos a tener propiedad privada y se van a llevar a tus hijos y los van a meter a gulags. O sea, toda una serie de cuestiones que utiliza la emoción central de la política, que es el miedo. Sí. Me parece que los que logran controlar el miedo son los que van a generar proyectos políticos muchísimo más fuertes. Porque es una emoción primaria en el ser humano, ¿no? El miedo es el que te mueve a defenderte, el que te mueve a operar políticamente. El miedo es central, ¿no? Maquiavelo, Hobbes, utilizan la figura del miedo. Y me parece que esta idea de la conspiración aboga mucho al miedo, ¿no? La base del miedo yunquista, ¿cuál es entonces? La conspiración judaomacínica comunista, que, digamos, la civilización cristiana va a caer, que hay una revolución que nunca descansa, que este es uno de los mantras que tienen, que va a mal, ¿no? Que va al mal, tal cual. Y, básicamente, ellos lo que buscan y lo que comprenden es que están haciendo el bien, ¿no? Están buscando instalar el reinado social de Cristo en la tierra. Sí. Algo muy abstracto y una idea que es central dentro del catolicismo, no solamente del yunque, que es el bien común. No están tratando de hacer el bien común. Me parece que son ideas centrales dentro de él. De acuerdo. Y, digamos, en la vigencia, porque hablamos esto de los años 60, ¿cuándo se consolida el yunque en Puebla? En esos periodos, ¿no? Es un proceso, ¿no? Surge en el 53. Pero, digamos, ¿se da tú lo de marcarías con la instalación o la inauguración, la apertura de la UPAE? ¿Qué relación hay? ¿Por qué hay esos paralelismos, no? Se relaciona la consolidación del yunque como fuerza política a partir de este postulado ideológico-educacional que es hoy la universidad UPAEP, ¿no? Me parece que va por partes. La UPAEP responde más a una coyuntura que a un proyecto. Bien. ¿No? O sea, fue a la hora de comprender que la lucha política dentro de la universidad estaban perdidos. De hecho, la reforma del 56 es del yunque, ¿no? Digamos, cuando en el 61 vienen las confrontaciones, vienen las movilizaciones y es un periodo álgido. Luis Paredes menciona, ¿no? Que se agarraban a tiros en el Carolina. Era una lucha política muy, muy fuerte. Pero cuando llegan lo que ellos comprenden y, por ejemplo, está el libro de autonomía universitaria que publica la UPAEP que abiertamente te habla del yunque y de dónde surgen. Paréntesis, nada más para terminar, para decir algo muy importante. Ellos dicen que surgen de una política vaticana que es el intermarium, ¿no? Que es entre mares, una cuestión geopolítica. Pero lo que ellos dicen es, no, es que el Vaticano hizo una serie de formación de jesuitas en un instituto rusicum para pelear contra el comunismo. Esto es de Pío XI. Y Pío XII lo extrapoló a América Latina con la intención de combatir, digamos, al comunismo, a la izquierda, y proteger el catolicismo. Esta idea, la verdad, es bastante polémica entre la organización. Yo, mi hipótesis es que lo utilizan para meterse en el manto de la iglesia como para protegerse un poco. Ahora, ¿dónde se fortalece? Me parece que es un proceso, ¿no? Sí. 53 se crean, 55 FUA, 56 la reforma, 61 la lucha, pero en este periodo 50, 60, en particular los 60 crecen y generan un grupo en la UNAM, que es el Muro, Movimiento Universitario de Renovadora Orientación. Ahí hay textos muy buenos de Mario Virgilio Santiago, un doctor del Instituto Mayer Mora, muy buenos, y ahí llegan a ligarse con el Grupo Monterrey, que es un grupo empresarial, y de ahí, digamos, este periodo 60, 70, es cuando los jóvenes estudiantes que ya estaban en Ciudad de México se empiezan a meter con el Grupo Monterrey y empiezan a meterse ya como en un modo más empresarial, empieza la expansión en el territorio nacional, y por ejemplo en los 70, me parece que esa década es donde se consolida y se transforma también la organización. Tú hablabas del UPEP, si mi memoria no viene mal, fue en el 73 cuando fundan la UPEP, suele haber un reduccionismo de el yunque formó la UPEP. No. Fue el yunque con empresarios poblanos, con un poco de respaldo del clero, es decir, no fueron los del yunque que se sentaron y dijeron vamos a hacer nuestra universidad. No, o sea, fue empresariado, fue parte de la jerarquía eclesiástica, fue también de los jóvenes estudiantes. ¿Y esa unión de cotos que buscaba promover u obtener a partir de la formación de la UPEP? Pues, de hecho, hay vinculaciones desde antes. Abelardo Sánchez, que es uno de los grandes empresarios que el yunque tiene o tuvo en su época, pues, básicamente, lo que ellos veían como empresarios pues era, va a venir el comunismo, nuestras empresas se van a venir abajo, hay, hay, digamos, un desorden en el Estado por los universitarios de la UAP, es un relajo, y lo que ellos buscaban era proteger sus negocios. Muy sencillo, ¿cómo lo hacemos? Pues, hay un grupo opositor dentro de la universidad, ¿qué vamos a hacer? Pues, apoyarlos, ¿no? Y ahí hay un pilar que es Octaviano Márquez y Torís, que fue, de acuerdo con Manuel Díaz Sidi, que esto se lo, se lo dijo al doctor Fernando Manuel González, que tiene unos textos de veras maravillosos sobre, sobre estas temáticas, dice, el mismo Octaviano Márquez y Torís da el juramento y los estatutos al yunque. Es decir, acá hay una cuestión que para ellos va a ser central, si son secretos o si son discretos, ¿no? Y ahí dicen, es que somos discretos porque la jerarquía eclesiástica nos avaló, ¿no? Y de hecho estuvieron muy ligados al grupo de Roma, que estaban causados por Prione y Norberto Rivera, uno, un, ahorita que hablas de la consolidación, en el 71 formaron su propio clero, que son los cruzados de Cristo Rey, este, un padre de ellos fue secretario canciller de Norberto Rivera, es decir, estaban muy ligados a ese grupo clerical muy conservador, digamos, muy intransigente del Club de Roma, ¿no? Hablas, me parece bien interesante de los fundamentos en términos de las propias iniciaciones, ¿no? Porque se concibe también en esto que dices o es discreto o es secreto al yunque como una secta de la ultraderecha. primero si compartes esa opinión y después si pudiéramos introducir un poco a cuáles son las formas de admisión o cuáles eran en ese momento en el marco referencial de tu estudio, ¿cómo se inicia un yunquista? ¿no? Ok, bueno, esto evidentemente ha variado, ¿no? No es lo mismo 10 jóvenes estudiantes de prepa, ¿no? Que dicen, ah, formamos un grupo político a cuando ya se genera una jerarquía, procesos internos de cómo acceder. Me parece que hay momentos y hay periodos, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo hablar de ahorita cómo funciona es, empieza un proselitismo, ¿no? Es decir, usualmente son en escuelas o digamos en sectores donde ellos están bien metidos y dicen, ah, mira, pues este trae un perfil similar, ¿no? Vamos a acercarnos, vamos a ver qué le gusta. Perfil similar, digamos, en sentido religioso católico contra el aborto, contra el matrimonio homosexual, es decir, como más o menos de ese sentido. Un católico politizado, digamos, en función a lo que hemos comentado antes de Dios patrificado. Sí, digamos, un católico conservador, digamos, más de ese, no un católico progre, ni, no, o sea, conservador, como Dios mata, dirían, este, digamos, más o menos en ese sentido, ¿no? Que lleguen y digan, bueno, empieza el proselitismo, ¿no? Dentro de este proselitismo, haz de cuenta, bueno, a ti que te gusta jugar fútbol, sale, vamos a jugar fútbol, van a jugar fútbol y de ahí, oye, ¿cómo ves este, cómo ves cómo está el país, no, está terrible, no, el gobierno está, y empiezan un poco a meterse, una inducción, más o menos cómo piensa este cuate, ¿no? Bien, ya vimos que más o menos funcionan y lo van a invitar a una preorganización, que es, hay que comprender, pues es un grupo cerrado, ¿no? Entonces, lo que van a buscar es la seguridad, ¿no? Funciona un poco tipo guerrilla. Lo meten a esta preorganización y en esa preorganización le empiezan a dar formación, le empiezan a, tiene que empezar a vivir los tres valores de la organización, que es primordialidad, reserva y disciplina. Primordialidad es nada, es más importante que la organización, la reserva es interna y externa, interna es no pueden, no pueden averiguar nada sobre el grupo, de hecho, cuando entran les empiezan a decir, tú no le puedes decir esto a tus papás, no les puedes decir esto a nadie. Se crecía absoluta, se crecía absoluta, pero tampoco tú puedes, esa es la externa, tú tampoco puedes averiguar nada del grupo, porque eso no te sirve para tu salvación, porque has sido llamado aquí, eres parte de una casta de elegidos y básicamente Dios te mandó a estar aquí, esta es la misión. Estamos hablando de los valores vigentes, para la incursión. Sí, 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 eso es igual. ¿Cuáles serían las preorganizaciones, digamos, o qué tipo de preorganizaciones, pensemos en asociaciones civiles? No, 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 esto es privado, es totalmente privado. O sea, tienen organizaciones públicas, en términos rápidos, es lo de la reserva y la disciplina. Sí. La disciplina es, tienen un mantra que define muy bien esto, es el que obedece no se equivoca, tú tienes que obedecer a tu jefe superior, punto, en estas preorganizaciones, no, no es, tienen organizaciones públicas, en España la más famosa es hasta oír, ¿no? Que se ha ido hasta cuestiones jurídicas. Digamos, estas organizaciones son secretas, el chiste, y son, se mueven, ¿no? De repente, si hay un jefe que sí forma parte del yunque, dice, bueno, pues mira, estos 10 perfiles son idóneos, ¿no? Los vamos a llevar a esta preorganización, y le vamos a poner al grupo, ¿qué te parece? San Ignacio de Antioquía. Entonces, llegan, y más o menos una serie de, de cuestiones ideológicas, sobre la amazonería, y cómo opera, y, no sé, encíclicas de Juan Pablo II, y tal, y es ver un poco, si puede ser compatible con los valores, si sirve estos valores. Si ven que sí, lo van a invitar a una, a una organización más grande todavía, pero que es privada y tal. Nunca le van a decir, ¿sabes qué? Te invitamos al yunque y tal. No, para nada, pero yo me he encontrado con testimonios, de gente que cometieron eso, que dijeron, bueno, es que vas a entrar al yunque, y la gente buscó en internet, y dijeron, no, espérate, no, no me voy a meter ahí, ¿no? Claro, Dicen, no, pues te vamos a invitar a una organización más grande, que vive los valores que a ti te gustan, y lo invitan a su ceremonia de juramentación, en esta ceremonia de juramentación, hay un maestro de ceremonias, del yunque ya, ya, ya del yunque, pero por ejemplo, el militante que va a juramentar, no sabe a dónde va, o sea, nada más agarran y le dicen, no, ¿sabes qué? Tú lleva un pantalón negro, un cinturón negro, camisa blanca, corbata negra, este, y pasamos por ti. totalmente marcial, los militantes que están en las ceremonias, y que están en la preorganización, usualmente suelen ser amigos, o gente cercana al que va a ingresar, evidentemente, pues es un mecanismo por el cual, pues no van a decir que no, van a estar en confianza y tal, llegan a la juramentación, hay un maestro de ceremonias, de hecho, por lo que pude reconstruir, y me comentaban, hay un video en YouTube, donde hay una ceremonia de juramentación, que es muy similar, que parece ser que sí es del yunque, que creo que lo publicó Televisa, ahí lo pueden ver en YouTube, ahí está, llegan y tú no has elegido venir aquí, has sido elegido para hacer esta parte de castas, como caballero cristiano, juras ante la Virgen, ante Dios, vivir los valores, hay los valores de primordialidad, reserva y disciplina, te dan un seudónimo, que esto es fundamental, haz de cuenta, pues tú desde ahora, si estuvieras juramentado, pues ahora te voy a llamar a ti, Miguel Cervantes, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ellos en su lógica, de que existe una conspiración, pues es un método de guerrilla, digamos, ¿no? Tú agarran y te agarran, y tú vas a formar parte de una célula, ya cuando estás juramentado, de esa célula, pues a ti te van a decir, este, es que, a ver, de tu grupo, ¿quién está? No, pues Miguel Cervantes, Pedro Páramo, Octavio Páramo, pues me está tomando a loco, ¿no? Pero se supone que entre ellos, tienen que hablarse por seudónimos, no por nombres, ¿no? Pero un poco para, para mantener la secrecía, en esta ceremonia, dan el seudónimo, juramentan como caballeros cristianos, vivir los valores de la organización, y, digamos, un poco subordinarse. Después de esta juramentación, ya van a empezar sus deberes semanales, mensuales, extraordinarios, y por ejemplo, hay una cuestión que, la verdad, es complicada de manejar, porque existen temas muy delicados, y que han trastornado mucho la vida de muchas personas. Uno de ellos son los campamentos principales. En este tipo de campamentos, digamos, es sin comer, nada más cuando comen, les dan un plato de lentejas, en las noches, se supone que están armados para, contra la conspiración, entran infiltrados, un testimonio me decía, pues entraron unos infiltrados, y no, es que la conspiración acaba de, de, de llegar, tiros al aire, no, es que ya ejecutamos a su líder, ta, 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 o sea, cosas fuertes, y que básicamente, con la intención de decir, es que esto puede pasar, fíjense que las conspiraciones sí existen. Volvemos a lo mismo, ¿qué utilizan? El miedo. El miedo, ¿no? Es una utilización constante, constante, constante del miedo, de, es que la conspiración nunca descansa, la revolución nunca descansa, y por ejemplo, en esto que te decía, el plato de lentejas, tienen una idea de que están en el campamento, no comen, nada, y llegan a la cena, y un plato de lentejas, y el que come, es que estás como en la Biblia, que le vendió su primigenitura, por un plato de lentejas, y todo el tiempo tienen estas alocuciones, católicas, bíblicas, pero con manipulación, es un atrevimiento militar, ¿no? Podría decirse... O militante, digamos. Militante. Antes, Luis Párez lo mencionaba, se iban ahí por las faldas del popo, sí con armas, y había un veterano de la guerra civil, que les enseñaba a usar, y tal, lo que yo encontré en la actualidad, es que, pues, box, o cosas así, ¿no? Pero, pues, es un poco estar preparados, para cuando llegue el momento de la confrontación, contra la conspiración. En la actualidad, yo no encontré que usaran armas, o que tuvieran pistolas, ¿no? O sea, simplemente es como un poco el recurso, ¿no? De la utilización un poco. ¿Cuál dirías que es la vigencia hoy del yunque, en el aspecto de, pues, esta intención por la cual fue fundada, de politizarse, de tomar el poder, de ser los forjadores del proyecto de Cristo, del catolicismo, desde el poder público, ¿hay una vigencia práctica, o se ha limitado el existente yunque? Primero saber si hay una vigencia social del yunque, y si esa vigencia y participación social, se infunda ya meramente a los aspectos económicos, empresariales, de pueblo en lo particular, o aún tienen una injerencia política, según tus estudios. Ok. Bueno, básicamente, creo, he hablado en gran parte de lo principal, De lo histórico. Digamos, en la tesis yo lo que encontré, utilicé un modelo de Angelo Panivianco, ¿no? ¿Cómo funciona un movimiento en su surgimiento, y cómo funciona cuando se institucionaliza? Hay tipos de creyentes en la actualidad, hay gente que cree, y que esto es un instrumento de la iglesia, y que están defendiendo el catolicismo, y es gente creyente, son católicos creyentes, que no comprenden, esto es algo que también tomo en la tesis, son ramas del yunque, o sea, la rama empresarial no sabe qué hace la rama de educación, y de los medios de comunicación, y la rama política, pues, volvemos a los núcleos, sí protegen, pero te protegen también dentro de la organización, ¿no? O sea, no saben qué está haciendo la célula de junto, no saben, o sea, realmente tampoco hay una ignorancia, y por la reserva interna, pues, también no saben bien a bien qué se está haciendo, cómo se está operando. Ahora, la vigencia, te decía, los 70 se meten a las cuestiones empresariales, en esto empieza la institucionalización de la organización, la expansión, y en este proceso, me parece que hay un cambio, ¿no? dentro de la organización, Pan y Bianco diría que empiezan militantes arribistas, esto es fundamental, usualmente, en todos los movimientos, en todos los partidos, ¿quién suele imperar con el tiempo? Los militantes arribistas, los que no tienen, digamos, ningún reparo en decir, bueno, tenemos que ir por aquí, los medios no importan, ¿no? Pero son los que operan mejor políticamente, son los que suelen crecer, pues, el creyente va a ir a misa, va a estar, pero la revista es el que dice, ¿sabes qué? Nos asociamos con este gobierno, sí, pues, son mazones y pristas, y, ¿no? Lo importante ahorita es tal, ¿no? O sea, y existe todo el tiempo esta dualidad, hay creyentes, hay revistas, y llegaron a sectores como Coparmex, a sectores empresariales, que, por ejemplo, esto Álvaro Delgado lo pone, pues, desde los años 2000, ¿no? Toda esta red de gente, que me parece que ya no es en esta cuestión como nacional católica, muy ideológica. La praxis del poder, dirías. Sí, los militantes creyentes andan en el Centro de Estudios Guadalupanos, o andan en otra serie de dinámicas que no son previstas, precisamente las políticas, ¿no? Hay varias ramas dentro del yunque, y me parece que es vigente, y uno lo puede ver, por ejemplo, en el caso español, ¿no? En México, digamos, en la mesa que tuvimos hace una semana, este, digamos, existe como una reconfiguración en la actualidad, ¿no? Los mandos ya son grandes, y hay una reconfiguración dentro del yunque, donde no permiten todavía como consolidar un proyecto político. Yo lo que decía en la maestría es, la única alternativa del yunque sería hacer lo que está haciendo la derecha en todos lados, ¿no? Politizarse, generar un poco de marcos discursivos al estilo populismo de la cló, pero del lado de derecha, articularse contra el marxismo cultural, digamos, esa yo pensé que era la beta, que es un poco lo que está haciendo en España, ¿no? Digamos. Coméntanos España, ¿qué pasa ahí? Digamos, Santiago Abascal no es juramentado. Sí. Gran parte de la gente que está dentro de Vox es juramentado de Vox, de hecho tiene un concejal en Barcelona, y digamos, están bien posicionados ahí, pero en particular hay una serie de grupos de pensamiento, digamos, como Hazte Oír, que es muy importante y ha sido muy polémico en España, que el líder es del yunque y su gente es del yunque, pero comprendieron que la lucha política estaba ahí, ¿no? Digamos, en luchar contra el marxismo cultural, contra la ideología de género, contra la agenda 2030, uno puede ver una serie de cuestiones dentro de Vox que son muy importantes dentro de las derechas en la actualidad, y me parece que hacia allá se han ido, ¿no? Ya no son, me parece, tan doctrinales, tan católicos, de hecho, hubo hasta declaraciones polémicas de gente hasta hoy que dice, no, pues nosotros, gracias a Dios, nos formamos parte de la iglesia, ¿no? Dentro de un marco de polémica de la iglesia por casos de corrupción, impidencialista, que han, bueno, se sienten ya hasta más puros, ¿no? Que la iglesia, pero me parece que han metido en, ya en ese tipo de lucha, como en una serie de reconfiguración, que por ejemplo, yo lo que he comprendido y he estudiado, ellos han adoptado varias estrategias del neoconservadurismo estadounidense, ¿no? Citizen Go es otra de esas asociaciones, pero por ejemplo, es bien interesante porque eso lo utilizaron aquí en México en los años 80, ¿no? Bueno, los neopanistas están en gran parte fundamentados en el yunque y varias organizaciones, DIAC, padre, la asociación de padres de familia, pues tiene un calado mucho más atrás, pero en los años 70 se apropia el yunque de él, Coparmex se apropia el yunque de él, o sea, hay una serie de organizaciones que permitieron luego impulsar al Partido de Acción Nacional, ¿no? Esto Álvaro Delgado lo puede leer, pues lleva 20 años, ¿no? ese texto, y ahorita en España lo están haciendo, pues en España llegan en los 70, en los 80, son jóvenes, y ahorita, digamos, estamos viendo cómo sus organizaciones, fachada, podríamos decirlo, están empujando el proyecto en España con Vox. Me interesa para concluir y agradecerte mucho si puedes dar una reflexión. A lo largo de esta gran exposición que nos das, se entiende que los fundamentos, incluso las propias encíclicas papales, pero los fundamentos ideológicos del catolicismo, eran en esos tiempos y en la narrativa vigente, enfrentar a un comunismo, ahora al marxismo cultural. ¿Cómo entiendes tú esta narrativa y de dónde llega y con qué intención de decir que el actual papa, el papa Francisco, es un papa comunista? ¿Lo ves así? ¿Y cómo entiendes esto, esta percepción que narrativamente se busca crear? Es un tema bien polémico y muy difícil. Es que es complicado porque hay un vicio de entender a la iglesia. La iglesia. No es cierto. La iglesia no es un monolito. Existen órdenes religiosas. Existen, digamos, hay órdenes religiosas que van primero por el individuo. Hay órdenes religiosas que primero van por la imagen de la iglesia como tal. O sea, hay un mundo ahí adentro. No existe la iglesia. No es lo mismo un jesuita que un opus de él. Y digamos, el papa Francisco, y en la actualidad, yo decía Pío XI, Pío XII, están muy influenciados por el concilio de 30 y luego viene el concilio Vaticano I. Pero el concilio Vaticano II es disruptivo con lo que venía planteando la iglesia. Es una iglesia más cercana. Digamos, es una iglesia más cercana, podríamos decirlo. Tal vez un poco menos politizada. Y bueno, luego llega Juan Pablo II, que es muy politizado, pero me parece que va hacia ello. Y por ejemplo, los jesuitas siempre tuvieron ya después del concilio Vaticano II, una confrontación con el Vaticano en varias ocasiones. De hecho, se le denominaba al jefe de los jesuitas el Papa Negro. Existe como una serie de confrontación y se le ha tachado a los jesuitas de ser progres. En este grupo que yo te decía, por ejemplo, el grupo de Roma y dentro del Vaticano, que sería un ángelo sodano, un grupo fuerte que estuvo atrás del Papa Juan Pablo II, que es muy complejo porque hubo casos de corrupción muy fuertes en la banca y tal. Pero digamos, Juan Pablo II era la figura fuerte, una figura muy carismática, muy católica, pero atrás había una serie de grupos de poder muy fuertes y muy mafiosos. Dentro de la iglesia te hablan que todavía muchos de ellos eran mazones infiltrados en la iglesia. Ese grupo que tú lo sabrás y muchos lo sabrán por las notas, que estaba mucho influenciado por el Opus Dei, por legionarios de Cristo, ese tipo de sector conservador católico, se ha visto relegado con el Papa Francisco. Le quitó la... No me acuerdo particularmente cuál era el cargo en el Vaticano, pero el Opus Dei como una orden sui generis del Papa. El Papa Francisco lo quitó y digamos, ha estado quitando varios vicios en ese sector, en cuestiones de la banca, en cuestiones económicas, en cuestiones de poder dentro del mismo Vaticano. Y me parece que eso responde a ello, a una lucha de poder dentro del Vaticano. No olvidar que es una institución milenaria de poder. Sí es religiosa, pero también es un estado. Y también la importancia que tiene la iglesia en todos lados donde se ha posado es muy importante. Es una cuestión política. Y me parece que muchos de los achaques que se han ido contra el Papa Francisco van en ese sentido. Es un ataque político. El Papa Francisco me parece que ha sido una figura muy interesante dentro del catolicismo. Y concluye diciendo con algo que él dice, y me parece que es fundamental. Y no sé si él lo dice o lo digo yo. Pero no olvidar que es sudamericano. Y la verdad, los contextos políticos que existen en América Latina y los contextos políticos y sociales que hay en Europa son dos mundos. Es muy diferente que alguien te diga, no, pues es que los barrios, es que las favelas, es que en Europa, ¿qué te van a entender? O sea, pues la pobreza de Europa no es la pobreza de América Latina. Claro, claro. El contexto, por ejemplo, Leonardo Boff, que fue una persona que se peleó con Ratzinger, que estuvo ahí adentro, lo metieron a silencio, lo metieron, digamos un poco lo relegaron y terminó fuera de la iglesia. Si no mal recuerdo, él se salió. Pues ahorita con el Papa Francisco, fue fundamental para la formación del encíclica papal Laudato Si, que es sobre la cuestión del cuidado de la casa común, que es una encíclica papal. Me parece que ha existido como un poco una cercanía a una iglesia que simplemente agarró y se le dijo, son marxistas. Y como son marxistas, hay que atacarlas, ¿no? Cuando hablaban de contextos latinoamericanos muy complejos, que no quiere decir que no haya padres marxistas, ¿no? Es que la verdad, hablar de esos temas da patona. Pues vamos a tratarlos en lo posterior. Te agradecemos mucho, mucho de verdad, Mario, tus conocimientos aquí vertidos, el diálogo generado. Bienvenido al ciudadano, como siempre. Comenten, compartan. Esto es el Ciudadano México. Nos vemos en la próxima.